El Chackeño El Chackeño Venga José Luis Que se haga agua el helado ¡Ay! Sigo las huellas de tu amor Como un león herido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés conmigo Sigo las huellas de tu amor De este gran amor Prohibido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo Nunca imaginé Quién iba a creer Que después de tanto tiempo te encontré Bendita mujer Que bonito fue Aquella noche de amor La luna fue testigo De nuestro querer Bendita mujer Dime por qué volviste a aparecer En mi camino quiero saber Si estás en mi piel Aún recuerdo todo lo vivido Yo de ti nunca me olvido Hermosa mujer Sigo las huellas de tu amor Sigo las huellas de tu amor De este gran amor De este gran amor Prohibido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo Que le habrá hecho Para andar como león herido ¡Eso! 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 Sigo tu camino Ay, 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 ay Un león herido Ay, 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 ay Sigo tu camino Ay, 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 ay Un león herido Ay, 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 ay Sigo tu camino Ay, 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 ay Un león herido Ay, 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 ay Sigo tu camino